Jossi y yo, tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos ahí, juntos encuentro una dirección Donde llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Llego a bendita siempre tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la hay atracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón y el hielo El sentimiento y el deseo en distintas dirección Afuera de invierno, pero adentro hace calor Fue un tema mío y me dijo, déjame lo Métrate a mis piezas, nena, quiero de tus piel morena Quisiera morirme ahora, porque siempre me envenena No quiero que hagamos río cuando quiero verme Mantenlo callado, que mi corazón se denme Girl, sí, girl No hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que me des la espalda, quiero acordarte la espalda Tenemos el espejo pa' quitar la mirada solo Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Nosotros hicimos agua En el cuarto está lloviendo, pero ninguno de los dos trajo paraguas A estas alturas siento que me falta el aire como en la concagua En la concagua Yo no quiero faltarte al respeto, pero hoy voy a darte la espalda Papi, tienes el espejo pa' que crucemos mirada Todas las puertas las hacemos a mi manera Mi cuerpo es un mapa cruzar la frontera Eres el primero en mi lista de espera Yo te gusto y nadie te entregará Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Acércate, déjame entender el porqué Cada vez que nos vemos, siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Si, mi DJ DJ Rayan